¡Aleluya! Una vez más con ustedes Su hermano en Cristo, Moisés Fernando Con este ritmo alegre, claro que sí Eso, vamos a ver todos cantando Eso, esas palmas, esas palmas Grande es el Señor, Creador del Universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad el corazón nos llena Grande es el Señor Oh, 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 Hosanna al Altísimo Oh, 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 Hosanna al Altísimo Oh, 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 Hosanna al Altísimo Grande es el Señor Oh, 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 Hosanna al Altísimo Oh, 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 Hosanna al Altísimo Oh, 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 Hosanna al Altísimo Grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al rey que viene pronto De felicidad el corazón nos llena Grande es el Señor Oh, 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 sana al altísimo Oh, 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 sana al altísimo Oh, 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 sana al altísimo Grande es el Señor Oh, 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 sana al altísimo Oh, 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 sana al altísimo Oh, 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 sana al altísimo Grande es el Señor Aleluya, que bonito Vamos a ver con todos los hermanos esa voz Que se oiga, que se oiga Hey, 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 hey Que bonito Oh, 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 sana al hijo de David Eso Oh, 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 sana Hosanna al hijo de David Claro que si Bendito el que viene en el nombre del Señor Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz en las alturas Oh sana, en las alturas Oh sana, oh sana, oh sana al hijo de David Oh sana, oh sana al hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz en las alturas Oh sana, en las alturas Oh sana